La Cámara de la Festa La Cámara de la Festa La Cámara de la Festa Vamos a tomar té, Ana. Ch, ¿cómo va? ¿Otra vez que ustedes en la otra vez que ustedes pasaron? No, la canción va a pasar en la feria, así que vamos, tenés que apretarlo un poco. Ya que hay que asegurar las letras primero, que va a poder tener un buen crédito. Sí, está. ¿Qué? La vieja Rosa está haciendo carne. Bueno vieja, ¿a dónde es pensado poner el televisor? No sé, porque el otro que hemos tenido, había los más pies de Tacoma, ¿no? Sí, es que el primero era chico, y el que vendimos para dar el pie de este la hicieron, ¿no? Oiga, a este trae algo más gritado para hacer el show. No la pague fuerte, lo que pasa es que las mentiras que vienen de afuera me ponen furioso. El cono sur. ¿El cono sur? Parece que somos hasta para otro lado. Claro que sé que está para otro lado, pero es que cuando en un cajón se pudre una manzana... Ah, no me hagas el origen, porque no hay que ver las cosas que no empiezan a sepatear los pies. Déjame hablar, si lo que te quiero decir es que cuando en un cajón se pudre una manzana pudre todo el resto. Eso es lo que quiero que entendáis. ¿Qué? Parece que tiene fiebre. No, tiene hambre. El olor de la carne que está friendo al lado, hasta a mí me dejó medio mareado. Hace tiempo que ya tengo una pesadilla con un bistec, así que jugosito y sí, muy rico. Que me tocaba la puerta y cuando yo la vería, se reía y salía a correr. Por eso que ahora ya estoy más cansado y hambriento. No hables más de comida aún. Bien, bien, bien un rato. ¿Y mi cual era? Tengo que ir a la disco Leguastar con el Genaro. Ayurte y yo me enseñaste el último paso de videojuegos por la tele. Ya te dije que no quería desclasar con mi familia. Déjale tranquila, ya vamos a conversar de eso. Me prometió que le iba a ir con una camisa de banca corta, con un broguín. Relavado que su hermano se compró en el Niu y en Mosniu. ¿A dónde? En el Niu al Mosniuco. Nuevo, casi nuevo. ¿Cómo no debe conocer eso? Ah, ahí es donde están las estrellas. Sí, sí he visto. Pero para llenar todas esas tiendas de ropa hay que... Tendrán que explotar a todos los perigos. ¿Enchufémoslo? ¿Cómo la vais a enchufar en el suelo, hombre? Oye, Cristian, ¿por qué no vayas a ver si vio la tetera o no le vaya a dar un brillamito tanillito otra vez? Tápala bien, porque dijeron que podía quedar tu guía. Sí, aquí me voy a quedar filmando. Pucha, ¿sabe qué más? Esta tetera no tiene para... Oyo para Betamax. ¿Vide algo que hacer? Tiene que tener... No, no ha habido algo que hacer Betamax. Otra cuestión más moderna que salió. ¿En serio que no tiene? Que no me pisen la bolera. Dígale que no me vayan a sacar las guardas que yo la puse. Las tengo el banal, no, no. No, si no la están pisando. Uy, ¿qué es lo que le falta? Oye, me tiro y vamos a tener que ir a reclamar al tiro. Pero si no sacamos nada, está cerrado. Los sábados no ven en la tarde. Además, ¿para qué se la pueden traer cuestiones culeras? Ahí dice Clarito más en Hong Kong. Y encima trae el sello. ¿Qué más legítima querés que sea? ¿Y cómo este dice que le falta algo? No, si a lo mejor debe estar por allí, Loyo. Veámosla yo primero. Yo creo que es mejor que la probé. No, a esa parte. Vale como tres veces más que el tiro de suel. ¿Qué? Culegras, culegras. Con tu depresión, mi negra. Tú me negaste de ti.